Robar una Coca-Cola le costó a un ladrón una salvaje golpiza. Todo ocurrió minutos antes de las 11 de la noche en una farmacia guadalajara ubicada sobre Mariano Bárcena al cruce con la calle Jesús García en la colonia Artesanos. En el lugar, los dependientes de dicho establecimiento sorprendieron al hombre tratando de esconder entre sus ropas un refresco. Pero a pesar de que los empleados le realizaron el oportuno señalamiento, este decidió salir y alejarse del lugar sin regresar el producto. Sin embargo, cuando este personaje se disponía a disfrutar del primer sorbo de su bebida favorita azucarada, una multitud que labora en el mercado de las flores escuchó los reclamos de los empleados de la farmacia. Por lo que estos, tras darse cuenta de lo que estaba sucediendo, le propinaron la golpiza de su vida, dejándolo al final al borde de la inconsciencia amarrado de pies y manos a un poste. El hombre de 30 años fue rescatado por policías municipales, quienes se encargaron de llevarlo hasta las puertas de urgencias de la Cruz Verde del Gadillo Araujo, donde personal médico y de enfermería valoraron y curaron sus lesiones. Finalmente, la parte afectada decidió no proceder, pues sintieron que el castigo que le propinaron los justicieros urbanos fue más que suficiente. Sin embargo, cabe señalar que la situación jurídica del ladrón es desconocida, pues no se tuvo conocimiento sobre si fue liberado. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal...